Hola, hola amigos, estamos en vivo en Facebook porque pues les queremos presumir algo que nos encontramos en el Museo de Artois. Vinimos a hacer una grabación y nos encontramos con algo que nos llamó mucho la atención de Disney, que sabemos que les van a fascinar, que son estas figuras de Disney Showcase Collection en la línea Disney Tradition y la línea regular y la línea World Miss Mindy, que están bien padres, tienen un estilo muy peculiar, decimos que esta es como muy a la Tim Burton, pero vean, lo mágico de estas es que traen como algo extra, vean, aquí tenemos todo el reino de corazones, que está padrísimo, se ve muy padre, está en 3D y va así, los naipes y hasta el castillo de fondo. Tenemos estas, estas nos encantaron a Luz y a mí, Bella y Rapunzel, Bella saben que es la favorita de Luz, Rapunzel es de mis favoritas, pero vean el detalle de cada figura, o sea, la magia de Disney Traditions es que tiene como este detalle tipo acabado en madera, medio rústico, que justamente lo dice la etiqueta, dice Disney Traditions combina la magia de Disney con la festividad artística de Jim Shores, creando una nueva colección, celebrando los momentos inspirados en nuestras memorias, en nuestros momentos, memorias más preciadas. Entonces está súper bonito y, vean, pues tienen un cajoncito y dirán, eh bueno, es papelito para que no se llace el cajón. Como decíamos nosotros. Como decíamos nosotros hace rato, porque hicimos un video aparte y fue de, oigan, trae papel adentro. Ah, pues debe ser para que, para que haga tope. No, trae chip, pero vienen como en, un poquito traslúcido, como transparentoso, está muy padre. Y, vamos a ponerle aquí la manita de Luz, que está padrísimo, o sea, es, es, es hermoso. Pero el nivel de detalle, hola amigos, por acá. Dice Luz, hola. Aquí ando, ya ayudando a Marisol también. Y quedamos más que impactados con todos estos diseños. Es lo nuevo, tenía un ratito que no veníamos. Y ver todo esto nos fascinó y queríamos compartirlos con ustedes, porque a nosotros nos encantó. Sí. Y estamos en el Museo Art Toys, en la calle 5 de Mayo. Ajá, número 23, en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Y, neta, vean, o sea, parece que está en madera, que está tallado en madera. Tiene los cortes, está precioso. Y bueno. A ver, te paso a chip. A ver, acá te paso a la nueva producción. A la producción 2.0. Y bueno, ¿qué tiene Rapunzel? Algo que a mí me fascinó es esta parte del peinado. Recordemos que cuando llega a su reino, está conviviendo con todos y le hacen estas trenzas. El detalle de la trenza pequeña, con todas las flores y todo. Me encantó. Vean, o sea, estos incrustados. Y bueno, miran, Bella traía chip. ¿A quién trae? Rapunzel. A Pascal. Está bien bonito. Me gusta que sean transparentosos. No con los colores. O sea, bueno, Pascal sí viene en su color representativo. Pero me gustó que chip viniera así, todo blanco. Pues también chip es blanco. O sea, no trae los detalles de color. De oro, ajá. Pascal tampoco trae los ojos y todo. Pero está muy padre. Es una resina, pero viene con este mismo acabado, como si fuera tallado en madera. Exacto. Y por último, de los que abrimos. Este volvió loca a luz. Lo necesito en mi vida. Now. Vean nada más. O sea, Lilo y Stitch en la ola, cuando apenas Stitch se suelta y da confianza en el agua. Guau, es una hermosura. Y todo el movimiento que genera la ola, vean cómo está hecha. Llega un punto en que por el tallado parece incluso pintura. No sabría decir una técnica exacta. Yo hace rato dije acuarela. Puede ser acuarela, me puedo equivocar. Pero parece una pintura. Parece sacado de una pintura. Está precioso. Y la neta, está muy ligero. Está... O sea, vean Stitch. Los detalles en el pecho. Todo esto está precioso. Y esto acá abajo. Me encantó. Está muy bonito. Y bueno, también tenemos aquí a los enanitos de Blancanieves. Y cómo distinguir esta línea, la línea Disney Traditions, por el acabado. Voy a hacer un énfasis muy fuerte en el acabado porque eso es lo que lo distingue de todas las demás. Hace rato fue de... Bueno, ¿y esta cuál es? Ah, no. Esta sí es Traditions. Por el estilo. Y bueno, les vamos a presumir un poquito más de esta. Que vean. Trae aquí a los... ¿Cómo se llaman? A los flamingos. Ajá. Para jugar croquet. Sí, sí. Croquet. ¿Quieres? Sí, croquet. Bueno, croquet. Ajá. Al gato de Chazar acá arriba. Está muy bonito. Está en un estilo muy Tim Burton. Nos llamó mucho la atención. Y vamos a hacer un unboxing especial de uno que queremos mostrarles porque sabemos les va a encantar. Que es de la línea regular de Showcase Collection. Pero aquí atrasito viene. ¿Quién es? ¡Miren! Dante con Miguel. Así que vamos a darle apertura. Ahora estamos en el Museo Art Toys en la calle 5 de Marshall, número 23 en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Y en lo que Marisol intenta sacarlo porque es un poco complicado, les voy a mostrar otras cosas que no hemos visto el cuadro. Esto fue lo primero que vi y me volví loca. Son las esferas, las bolas de nieve. Y aquí están justamente de la bella y la vexia, pero hay de otros personajes. Fíjense, fíjate, Ariel es de mis personajes menos queridos de Disney, perdónenme, pero está muy bonito. Al terminado que tienen, sí. Cenicienta y la base. Sí, es... Es una cosa maravillosa ya acá. Nos ayudaron a agitar la otra. ¡Vean! ¡Rosa, rosa! O sea, yo sé que a ustedes como nosotros se emocionaron. Y estamos mostrando una pequeña parte. Son los con los que ya estuvimos jugando nosotros. Allá arriba hay más de las diferentes líneas. Hay una línea especial que es esta que es la escultura. Y faltan otras por sacar que apenas están llegando. Literalmente lo estamos sacando casi, casi de bodega. Y Marisol todavía no termina de pelearse con él. Listo. La cinta. Es que esto es algo padre. Vienen muy bien protegidas. El Unicelli y yo somos uno mismo. ¡Wow! Porque me gusta que sí protege padre el producto. Ya lo vimos cuando hicimos el unboxing de Thanos. ¡Wow! ¡Oh! Está súper bien protegido. ¡Wow! ¡No! ¡Está súper bonito! No lo puedo creer. Mira, hasta Dante trae... Este no lo voy a quitar. No. Dante trae su protector para el peso. ¡Ay! ¡Qué bonito está! Fíjense, yo siempre he tenido problemas con las réplicas de la guitarra de Ernesto de la Cruz. Y con todo y que no trae los detalles correspondientes a... O sea, este acabado como de porcelana que tiene la guitarra. Me gusta mucho así el desgaste que tiene. El patrón que le hicieron acá abajo. Está muy bonito. ¡Wow! El desgaste en la pintura para la mezclilla es precioso. Vean nada más. ¡Wow! Y así, imagínense, tener esto... En su escritorio, en la casa, en la colección, en la cocina, en la chal. Esa es una réplica más de la figura. De este ahí, de Maléfica, de la Bestia. Y allá adentro tienen otras princesas. Está increíble. Estamos en el Museo Artoy. Vengan, esta es la tienda del museo. Realmente lo que deben de hacer es venir y visitar el museo. Y salir por aquí. Están todas las cosas de tienda. Tienen muchos artículos coleccionales aquí. Es que Producción 2.0 está oyendo. Está muy ad hoc con el personaje de Producción. De la Producción, gracias. Y, ¿qué pasa? Si ustedes son de fuera de la República... Bueno, del interior. Del interior, más bien. Sí, eso quise decir, del interior de la República. Gracias. Y quieren comprar alguna figura de estas, es muy fácil. Entren a la página del museo, del Museo Artoy. Y ahí pueden ver maneras para poder recibir esto en su casa a través de Mercado Libre, ¿verdad? Sí, si no me equivoco es... Sí, si no me equivoco es... Estamos en la calle de 5 de Mayo, muy cerca de lo que es Bellas Artes, entre Bellas Artes y el Zócalo. Atrás, para un punto de referencia más sencillo, el Sandbox de los Azulejos. Vengan, conozcan las piezas y pueden llevarse una pieza de museo a su casa. Están increíblemente bellas. Y queríamos compartirlos con ustedes, bueno, amigos. ¿Sabes qué estaría padrísimo? Digo, ya que Disney ya tiene propiedades Fox. ¿Anastasia? De Anastasia. Que sea la caja. Ah, bueno. Y esos son sus sueños guajiros, ¿verdad? Pero estaría muy bonito. Está padrísimo el de Ariel. Vean, acá atrás viene Fláner. El de Aurora. Traía Flora, Fauna y Primo. Está bien bonito. Aquí ganó Flora, vestido rosa. Ahí está padrísimo. Luz, ¿con cuál te quedas? Ah, yo con todos estos. ¿Con todas las bolitas? Sí. Ay, qué difícil. No, yo con todos. O sea, todos los de Bella, Coco y Lilo, obviamente. Ya, sí, no, ya. Esto está parecido. Llevamos porque tenemos que cerrar cuentas aquí. Sí. Tenemos que, vamos a ver cómo le hacemos para... En los planes de pago. Para salir vivos de gaja, en los planes cómodos de pago. Pero bueno, Joao, amigos. Les queríamos mostrar esta línea de Disney Tradition, de Showcase Collection de Disney. Y, pues bueno, el Miss Mindy, Miss Mindy y las Esferas de Nieve para todos ustedes, que está padrísimo. Y no se pueden perder aquí en el Museo Artoy, calle 5 de Mayo, número 23, Colonia Centro de la Ciudad de México, muy cerca de Bellas Artes, del Metro Allende, del Sanborns de Azulejos y pues todas las referencias que ya mencionamos previamente. Así que vengan a visitar, el museo está increíble y recuerden que hacen rifa de una figura hot toy al mes, entonces estén muy pendientes de eso. Y bueno, yo me despido, soy Marisol, estoy Luz conmigo. Soy Luz y ya saben, compartan el video. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Turu, turu, turu.